De acuerdo con información de medios internacionales, el mayor depósito de armas en Ucrania estalló, por lo que cerca de 22.000 personas y alrededor de 500 familias de militares fueron desalojadas de la región central ucraniana de Vinitsia. El Estado Mayor ha declarado que la explosión ha provocado la pérdida de unas 19.000 toneladas del arsenal militar, que ahí se encuentra almacenado, lo que equivale al 10% del total. Hasta el momento no se registran pérdidas humanas y las únicas dos personas que han resultado lesionadas no presentan heridas de gravedad. El Ministerio de Defensa de ese país ha resaltado que en el depósito había un total de 188.000 toneladas de armamento distribuidas en 60 hectáreas. Autoridades ucranianas investigan el caso, pues no descartan que se trate de un sabotaje en contra de las Fuerzas Armadas. Environmental Working Group lanzó recientemente una nueva herramienta en línea que permite a los usuarios revisar la seguridad de su agua potable. Con solo un código postal, la base de datos genera información sobre los contaminantes existentes en la empresa de agua que abastece esa región. EWG también ha publicado una guía y un resumen de la condición del agua potable en Estados Unidos. Muchos fregaderos de cocina en el país norteamericano vierten agua con químicos que podrían acarrear riesgos a la salud. La investigación de EWG, Organización Sin Fines de Lucro, las investigaciones de EWG, halló que muchas empresas de servicios de agua distribuyen contaminantes industriales y agrícolas en cada vaso de agua de la llave. Ya sea que las cantidades de estos químicos sean motivo de preocupación, es materia de debate. Los niveles que las autoridades reguladoras federales y estatales consideran seguros no siempre empatan con la información científica sobre riesgos a la salud. Para valorar la seguridad del agua potable a través del país, el EWG obtuvo información de agencias estatales y la Agencia de Protección Medioambiental para pruebas realizadas de 2010 a 2015. Un total de 48.172 empresas de servicios de todos los 50 estados se incluyeron en el estudio. La ciudad de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, ha puesto a prueba un dron autónomo de la compañía Volocopter, como posible medio de transporte de un servicio de taxi aéreo en unas pruebas desarrolladas este lunes. Estas pruebas forman parte de un ambicioso plan por el que la ciudad emiratí quiere liderar al mundo árabe en innovación, según menciona la agencia Reuters. En la prueba que presenció el príncipe de la corona de Dubái, Egeke Hamdan bin Mohammed, el taxi dron fue probado sin pasajeros y voló durante cinco minutos haciendo círculos alrededor de un punto de arena costero, a una altura próxima a los 200 metros. El dispositivo que el Emirato quiere convertir en el primer servicio de taxi dron del mundo ha sido desarrollado por el fabricante especializado alemán Volocopter y presenta una apariencia de un pequeño helicóptero con cabina de dos asientos y coronado por un aro formado por 18 hélices. Este dron se desplaza por control remoto y garantiza una duración máxima de vuelo de 30 minutos. Además, ofrece medidas de emergencia tales como baterías de repuesto, rotores y dos paracaídas. ¡Gracias!